A toda Cuba le gusta el ambiente de Guaracha Apurriña, caramba, la muchacha, lo mismo que en Maraño Que me dicen, me dicen de un danzón, de una rumbita caliente Un huatequito acá en Oriente, de esa famosa región Aquí va mi inspiración, desde mi Habana querida Es usted, la preferida mujer de mi corazón Por eso mamá, mamá, me pica aquí, nanarín, y voy a rascarme allá Por eso me pica aquí, y voy a rascarme allá Alamanco, 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 un chévere, camina como chévere, mató a su padre Alamanco, Alamanco, un chévere, camina como chévere, mató a su padre Tarna con gusto no pica, tarna con gusto no pica, y si pica no mortifica Pero tírame los kilos de balos en el cabrero que me voy, ay que me voy Ven acá, ven acá mi negrita linda, pero mamacita te pico aquí Por eso me pica aquí, y voy a rascarme allá Te tiro, puse un guita de mi vida, te doy mamacita con el guapa chávere Por eso me pica aquí, y voy a rascarme allá Por eso, renalita, te pica así, y puse un guita donde tú quieres que te arrastre aquí Por eso, por eso mamá, me pica aquí, 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 te arrastro en la linda así Por eso me pica aquí, y voy a rascarme allá Ay, ven acá mi mamacita linda, pero mi nena linda que te arrastro aquí Por eso me pica aquí, y voy a rascarme allá No me olvides, no me olvides, nunca en la vida así, puse un guita, yo siempre te he rascado aquí Oye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?